Desde perro a amor ¿A qué me decías que si me querías? Me pegué una ilusionada y me mandaste a la chingada ¿Qué pasó? No que era tu amor No que conmigo te mirabas hasta que tuvieras ganas Pero no, tú para siempre, que poco te duró ¿A dónde vamos los que andamos bien dolidos? Que no hallamos el olvido de ningún lugar Oír tu nombre, ver tus fotos aún me estresa Nomás echando cerveza, amarro el dolor De este perro a amor De este perro a amor Ay, tu corazón, ¿qué imaginarías, compadre? ¿Y a poco no, mi primo hermano? Lo que conmigo te mirabas hasta que tuvieras ganas Pero no, tú para siempre, que poco te duró ¿A dónde vamos los que andamos bien dolidos? Que no hallamos el olvido de ningún lugar Oír tu nombre, ver tus fotos aún me estresa Nomás echando cerveza, amarro el dolor De este perro a amor De este perro a amor ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.